Bueno, 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 ¿estoy? Sí, estoy bajito, para que me subo el volumen, ahí estoy. Bueno, haciendo las 16 y algo, vamos a proceder a una entrevista, como hacemos siempre aquí en Conjura Rebelde, en el M740 Radio Rebelde, con alguien, siempre charlamos con alguien que vivió el exilio y nos cuenta su historia y charlemos un poco. En este caso se trata de una compañera, es una llamada telefónica, casi siempre la hacemos presencial, pero hemos decidido salir a recorrer. Así que estamos en comunicación con Berta, que es una compañera que hemos hablado varias veces para salir a la edad y pudimos coordinar por fin hoy, con Berta Lozano, que está en línea. ¿Cómo estás, Berta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Berta, ¿cómo estás? Que tenía miedo de tener mala señal, te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Espectacular. Espero que seamos los únicos en línea y que no haya nadie escuchando ahí atrás, ¿no? No, no. Bueno, ¿cómo estás, Berta? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, es la primera vez que hablamos, así siempre fue por el telefonito, ya vamos a vernos algún día, seguramente, así que bueno, espero ese momento. Contame, Berta, ¿dónde naciste? Yo nací en Salta, Salta Capital. ¿Y dónde vivís ahora? En Salta Capital. ¿En qué año? Nací en el 67. Ajá. Voy a cumplir ahora el 25 de mayo, 56 años. ¿Sos del 25 de mayo? ¡Wow! ¡Wow! ¿Nadie se olvida de tu cumpleaños? Nadie, nadie. Están obligados a recordarlo siempre. Me pasa, tengo un amigo que cumple el 9 de julio y siempre me acuerdo el cumpleaños de él, pero no me acuerdo el de nadie, ¿viste? Es una cosa que te queda grabada. Bueno, mejor. Sí, sí, escúchame. ¿Cómo fue tu historia? ¿De tus viejos, de la militancia? ¿Cómo fue la historia? Sí, sí, yo soy una hija del exilio y uno no puede hablar del exilio de uno si no habla del exilio de los padres, de las madres, en mi caso de mi papá. Ajá. Este, bueno, mi papá era un militante comunista y además un militante activo del sindicato de Luz y Fuerza acá en Salta. Este, perseguido, tuvo allanamientos previos al exilio, con alguna amenaza a mi hermano que en ese entonces tenía 10 años, que fue el detonante, ¿no? Que él lo hace decidirse, irse ya de la Argentina, si bien ya lo estaban presionando para que se vaya y amenazando para que se vaya, finalmente toma esa decisión a partir de la amenaza que recibe mi hermano. ¿Eso en qué años? Eso fue a fines del 76. Claro. Ah, ya estaba en plena dictadura. Sí, sí, los allanamientos eran antes, durante la tristeza, y el primer allanamiento que él tuvo fue en el 75 de haber sido, antes del golpe, eso con seguridad. Y bueno, y a partir del golpe ya la persecución era más fuerte porque ya también era en el sindicato, ¿no? Claro, en público. En varios compañeros, claro, claro, claro. Esas amenazas y esas, digamos, invitaciones amables, me imagino, a retirarse del país sucedieron ya durante todo el año, desde el golpe, de antes del golpe hasta... A partir del golpe, sí, sí, sí. Ah, es un aventurero seguir acá hasta el fin del 76. Sí, sí. Peligrosísimo. Y de hecho nos fuimos en enero del 77, o sea que tuvo casi todo un año soportando una serie de cosas. Bueno, costó un poco que él tomara esa decisión, evidentemente, después lo charlamos ya de grande. Claro. Pero una de las razones de esto, ¿no?, de tener hijos tan pequeños, nosotros éramos tres hermanos, somos, tres hermanos, varones y yo mujer, y vivíamos con él. Entonces, para él también tomar una decisión implicaba una decisión muy fuerte, ¿no?, llevarse tres criaturas, vaya a saber dónde y cómo. Entonces, las decisiones del exilio son muy difíciles de tomar. Esto debe ser muy personal, pero tiene que ver con el contexto de lo que estamos charlando. Vos siempre hablás de tu papá nada más. ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Que hasta ahora me nombrás solo a él y él irse y él irse con ustedes? ¿Tu madre? Sí. Sí, mi mamá en ese entonces estaban divorciados. Claro, ahí eso quería saber eso. Nosotros tres, a cargo de mi papá. Ah, correcto. Pero, bueno, teníamos una relación fluida con mi mamá, de hecho la tenía mi papá también siempre, y uno de los allanamientos fue advertido por mi vieja, que medio que se infiltró coqueteando con algún policía de la federal, y sacó una fecha de allanamiento y advirtió y pudimos resolver algunas cosas antes, ¿no? Y digo pudimos, porque nosotros muy pequeños participábamos de esas cosas, de esconder libros, de esconder el carnet de su partido, cosas así. Estaban involucradas en la subversión. Así es. Bueno, escúchame. Mirá vos. Entonces, en 77, claro, esos chistes los podemos hacer entre nosotros, ¿no? Viste los de Vixia. Sí, sí, oye. Vieron los de afuera y cobraron. 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 Bueno, se fue mi papá primero un día, digamos, horas antes. Y después nosotros en avión. ¿Y a dónde se fue él? En principio nos fuimos a Santa Cruz, porque ya en Santa Cruz la sierra, en Bolivia, ahí quedamos exiliados, ¿no? En principio la idea era salir por ahí y ver dónde seguíamos. Perdón, ¿por dónde salían? Perdón, no entendí. A Santa Cruz, a Bolivia. Ah, Bolivia, o sea, tú que la sierra. A Bolivia, a Santa Cruz la sierra. Oriente boliviano. Sí, en el oriente boliviano, exactamente. Ahí se estaba exiliado un tío mío que había salido de Córdoba, exiliado él. Ah, bien. Entonces le di a ir para ir para ver cómo se seguía, ¿no? O sea, por lo menos ahí había una isla donde caer, que era lo del tío. Estaba este tío unos meses antes, varios meses antes, pero además mi papá era de nacionalidad boliviana. Ah, no sabían eso. Este, claro, mi papá vino exiliado de Bolivia. Ah. Entonces él tiene sus tres, dos exilios, en realidad. Hay una precuela. Se vino exiliado. Hay una precuela que es el exilio de papá, siendo boliviano, también un quilombero en Bolivia, comunista. Exacto. Y se vino a Argentina, acá se puede, acá es el Che, acá están las organizaciones armadas. Tal cual. Y volvió a Bolivia. Y en Bolivia, ¿pita y van para dónde? No, no, y al final nos quedamos en Bolivia, porque había, encontramos ahí muchos compañeros y compañeras exiliadas de la Argentina. Claro. Con el tiempo se conformó un grupo importante, muy lindo, de todos los colores políticos, pero en el exilio es como que eso no se ve, ¿no? Somos todos hermanos y hermanas. No importa dónde viniste, tal cual, fue así eso. No, nada, estamos ahí para apechugarnos entre todos, así que... Y esa hermosa bandita de contención y de cooperación y de familia, ¿no? Familia artificial armada ahí de compañía. Sí, sí, todavía nos vemos, nos compartimos cosas, estamos muy unidos a muchos, estamos aún unidos todos acá en la Argentina, acá. Pero escúchame, ¿en Bolivia había dictadura? En Bolivia había dictadura, claro, estaba Banzer, el plan Cóndor estaba en su auge también en Bolivia, y con esto te cuento que después de dos años de estar en Bolivia, nos secuestran a nosotros, a los tres hijos. ¿A los chicos? A los chicos. ¿A ti y a tus hermanos? Y a mis hermanos. La idea era que mi viejo llegase a la frontera a buscarnos acá, ¿no? Ah, ¿el Cóndor hizo eso? Sí, sí, sí. ¿El secuestrarlo para que él pueda entrar de vuelta a Argentina y de ahí secuestrarlo a él? Y a él agarrarlo ahí. ¡Hala! Esa no la conocía. Sí, sí. Bueno, y en ese secuestro, con algunos movimientos, algunas denuncias que se hicieron, nosotros finalmente fuimos recuperados, pero, no, perdón, no fuimos recuperados, fui recuperada a ellos en Bolivia, y ahí dejo de ver a mis hermanos. Que lo vuelvo a ver, con democracia, ya acá en la Argentina me reencuentro con... ¿Eso en qué año fue el secuestro? Eso fue en el año 79, después del Mundial. ¿Y vos quedaste en Bolivia? Porque fuiste recuperada, ¿vos eras más granderas, o la más chica, o la del medio? Yo fui la del medio. La del medio. Única mujer y la del medio. Yo me quedo en Bolivia con mi papá. ¿Y cómo es la operativa por la cual vos sos, comillas, liberada, y los otros quedan en Argentina? Porque yo iba en otro auto. Ah, me estás jodiendo. Yo iba en otro auto y se habían realizado algunas denuncias por la desaparición de nosotros, por tanto se nos estaba buscando, digamos, de alguna manera. Mis hermanos pasaron, y el auto en el que iba yo, lo pararon, me encontraron, y así fui recuperada, digamos, de alguna manera. Los tipos operaban completamente la clandestinidad y el cóndor. Sí, sí. Mismo siendo un gobierno, la policía y eso de Bolivia no estaba en la joda, digamos. Y no, porque de hecho ellos son los que de alguna manera me recuperan, pero sí era un grupo de militares, entre comillas, bolivianos y argentinos, ¿no? Claro, claro, sí, sí, el cóndor, sí, mixto. Sí, sí, así era. Wow. Y así trabajaban, y así se trajeron a mis hermanos. Y del 79 al 83 no viste a tus hermanos. Lo volví a ver en el 85, en febrero del 85. Ah, es inabarcable lo que me estás contando. Sí, sí, sí. Este, pará, vos te quedaste con tu papá en Bolivia, y los chicos acá, ¿con quién fueron? Tus hermanos. Hermanos acá llegaron, fueron entregados a un compañero, porque la idea no eran mis hermanos, ni yo, era mi papá. Claro, salió mal el operativo de ellos. Claro, le salió mal. Y ya entendiendo de qué se trataba, bueno, mis hermanos fueron entregados a un compañero de mi papá de Luis Fuerza, y este compañero de mi papá lo entrega a mis abuelos. Mi mamá en ese momento se encontraba afuera de Salta, pero bueno, estos hermanos, uno se crió con esta abuela ese tiempo, y el otro fue un niño de la calle, ya que volvimos. ¿No te puedo creer? Sí, hoy médico, gratamente. ¿Y ahora están juntos, son hermanos, intercambian, conviven? Y ahora estamos el mayor, y yo vivimos juntos. Mira. Yo con mi familia, y mi hermano soltero, y el más chico, el que te digo que es médico, vive en Catamarca. Somos muy unidos. ¿Cómo lo encontraron después? Si era un chico en la calle. Sí, se sabía, se sabía que él andaba en la calle, mi mamá y mi abuelo no pudieron hacer nada, evidentemente él quería... Ah, estaba... Sí, lo buscaba mucho a mi papá. Vulnerable, estaba vulnerable él mismo y no quería saber nada con nadie. Sí, sí, tuvo algún tema familiar y decidió irse a la calle. ¡Guau! Tremendo. Lo buscaba a mi papá, él buscaba a los compañeros de mi papá para llegar a mi viejo, digamos. Qué bárbaro, qué impresionante. Y no pudo irse, quedó, nunca dejó de estudiar, lo bueno es que estuvo en la calle, pero estudiando siempre... Ah, no te puedo creer. Sí. Ah, es un personaje. Estudiaba en una escuela, en una villa, donde se hizo amigo de los chicos, de otros chicos en la calle, pero iba a esa escuela de ese barrio, digamos. Es impresionante, te juro que es impresionante. Y vos quedaste sola del otro lado, sin tus hermanos, no quiero ni imaginar lo que sentías vos, la pasada que estabas con tu padre y demás, ¿qué situación? Sí, sí, muy dolorosa, porque mis hermanos son muy viejas, porque mi mamá se le extrañaba también. Y la abuela, la familia. Todo, todo, claro. Era todo muy difícil. El exilio tiene un montón de cosas, el desarraigo, los olores nuevos, el lenguaje, aunque hablemos todos en castellano, no nos entendíamos en algunas cosas. Claro. Y eso es la comida. Sí, sí, la familia, sí, sí, todo. Más alta que es un lugar con tanta identidad, ¿no? Todos los lugares tienen mucha identidad, pero salta es como power, ¿no? Tucumán, salta, ¿no? Córdoba, son lugares que el tipo de ahí, ¿viste? En ese entonces éramos ciudades más pequeñas y... Claro. Bueno, qué sé yo, los amigos del barrio. Pero yo también cuento esto, así como extrañas muchas cosas cuando te vas, y yo me fui muy pequeña, a los nueve años me fui, después de hacer de amigas, me han ido allá pensando que no vas a volver, porque siempre dijimos que volviendo a la democracia íbamos a volver, era la promesa de mi viejo, ¿no? Claro. Cuando vuelva a la democracia volvemos. Y uno se hace de amigas y después extraña también todo eso. Claro. Me puede extrañar, digamos. Sos de ningún lado y de todos lados a la vez. Sí, claro. Che, y en la escuela y eso, porque vos fuiste grande a Bolivia, pero tenías alguna vinculación cultural con tu viejo, o tu viejo era un criollo argentino que, nada, o era, digo, qué sé yo, a veces pasa que el que viene emigrante trae mucho de su cultura, o tiene amigos que son de la cultura, entonces vos estás acostumbrado un poco a... Acá pareciera como que no, como que fuiste a Bolivia y estabas en bola. No, no, lo sufrí, lo sufrí mucho. Claro. Lo sufrí mucho, y además cuando vos sos chico también tenés... A ver, los chicos son crueles e inocentes, digamos, ¿no? Sí. Entonces se burlan de cómo hablas vos, y vos no sabes cómo explicar lo que querés, y entonces ya te dicen soda, y vos decís, no, gaseosa, quiero gaseosa, y no entendés nada de lo que te están ofreciendo. Cosas así que... Sí, sí, chiquititas de todos los días, ¿no? Sí. Chiquititas de todos los días. Sí, sí, sí. Nosotros cuando fuimos, fuimos a vivir en una fábrica, nos dieron un espacio en una fábrica, yo siempre lo cuento porque es el momento más triste de mi exilio, digamos. Ajá. Este, lo sufrí todo el exilio, pero esto puntualmente, porque nosotros fuimos, y a mi papá le dieron un lugar para tirar un colchón en una fábrica, en una empresa. Claro. Y esta empresa, claro, te tenías que levantar muy temprano porque llegaban los operarios, los obreros, la gente que trabajaba en la empresa, y no podían ver niños y niñas. Estaban medio clandestinos ahí. Y claro. Entonces nos levantábamos muy temprano, y la verdad que lo sufrimos y llorábamos, escondidas. Claro. Y ya sabíamos, la patada así. Ahí se me está cortando, justo ahora se me está cortando un poquito la tránsula. Capaz que me estoy moviendo. Sí, ahí estoy. Ahí estás, ahí estás. Pero sufrían mucho eso, levantarse que tenían que como irse de ahí. Sí. No nos íbamos, pero nos quedábamos ahí sentados, cambiaditos, acá no durmió nadie. Claro. Y no, y era de noche, y muy temprano, digamos. Y eso lo sufríamos, teniendo en cuenta que éramos criaturas, ¿no? Mi hermano más chico tenía siete años. Claro, no, no. Entonces, este... ¿Cuánto tiempo estuvieron en la fábrica? ¿Qué decís? Y eran unos días o unos meses y tuvimos, creo que un año, más o menos. Entonces, nos fuimos a vivir una colonia de exiliados, que conformamos con este grupo de exiliados argentinos. Y ahí cambió todo. Ahí cambió todo. Era una colonia que después dedicamos a los niños y niñas de la calle. Mira. Nos llevó adelante el cura Miguel Parrilla. Una historia muy linda después, a pesar de todo, digamos, pues fue linda. Son esas cosas que se rescatan en esa... Sí, todos tenemos en las... Casi todos, los exiliados, contamos cosas hermosas, increíbles y fascinantes. Pero bueno, eso es parte de que somos humanos y buscamos cómo ser felices, ¿no? Si no sería todo un horror. Estés donde estés. Escúchame. Gracias. En el año 85 volviste vos. Sí. Con tu padre juntos. Dijeron, ¿nos volvemos? ¿O fue un viaje? ¿A ver qué onda? Sí. Es la promesa que había hecho mi papá cuando nos fuimos, de que íbamos a volver el día... Bueno, desde entonces, el día que se vayan los milicos, volvemos, cosas así, nunca supimos que íbamos a estar ocho años y pico afuera, ¿no? Claro. Pensábamos que iba a ser mucho menos. Y como era una promesa que además, lo decíamos todo el tiempo, cuando vuelve la democracia, ya en el 83, y en el 83, yo, a mí me quedaba un año más de colegio, entonces acordamos que yo terminaba el secundario, claro, y volvía para nada, que para que sea menos difícil todo el trámite que se pase. Claro. ¿Y funcionó eso? Y así fue, terminé el secundario, volvimos, por eso volvimos en febrero del 85, yo con la universidad cerrada, ya acá, ya terminé el colegio, digamos, recibo mi título secundario en boliviano. Claro. Y acá estaba cerrado, así que había que golpear puertas en la universidad para ver si me podían inscribir, y lo logramos, volví muchas puertas a mi papá para lograr que me inscriban fuera de tiempo, digamos. Claro, te habías pasado de las fechas de inscripción, claro. Inscripción, no había forma, bueno, se peleó, se presentaron notas, se tocó mucho. Bien. Finalmente entré. Qué padre tenías, ¿eh? Entré el cohete, porque no me recibí, pero entré. Ah, no te recibiste nunca, o después sí. No, no, no me recibí. Sos como yo, no tenemos título universitario. Escúchame, y ahí, cuando volviste en el 85, de inmediato, ya te juntaste con tu hermana, o ella siguió con la abuela, la... Sí, sí, fue otro dolor, como yo decía, es como uno viene extrañando cosas, pero además, cuando uno se va, uno no sabe a dónde va, que no tiene demasiada expectativa, porque no tiene idea, además es muy chico, o muy chica. cuando volvimos, es como que vos sí venís con más esperanza, porque sabés lo que dejaste, y recordás cosas que viviste, en el caso, ¿no? Construíste una, un poquito más grande, sí, 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 entonces venía con toda una ilusión, una desesperación, de hecho quería volver, porque quería juntarme con mis hermanos, con mi mamá, con mi familia, y no, no es lo mismo, porque toda esa ilusión que vos te armás, cuando volvés, no es lo que... No es lo que... Siento que se perdió el cariño, porque también se acostumbraron a que yo no volvía. Claro. Es la defensa natural, ¿no? Claro. Entonces... ¿Qué dice tu abuela? ¿Qué dice tu abuela? No, mi abuela decía que ella pensó que iba a morir, sin volverme a ver. Guau. Se hizo toda la idea de que ella no me iba a poder ver, porque no iba a poder nunca viajar, y porque ella me perdió a mí ya en vida, digamos. Qué válido. Entonces, eso que... Esa cosa que ella se hizo, que también fue una parte de una coraza, también hizo que ese cariño que vos esperabas de esa abuela ya no esté. Claro, claro. Entonces vos tenés que recuperar ese cariño de tu mamá, de tu abuela, de tus hermanos, no sé, hacer bien hilos incluso para que ellos se te acerquen, porque eras... eras una desconocida, ¿no? Pasaba a una ser desconocida dentro de su... de su misma casa y ni hablar de la provincia. Una especie de desilusión, de sazón... Me quería ir al otro día de nuevo, al otro día... Me vuelvo a Bolivia, que estábamos bien. Sí, por favor. Es una adolescente, ¿viste? Ah, ¿Qué edad tenías? ¿Vas 85 tenías que ir 17? 17 y pico. Claro, casi 18. Y eso se fue recomponiendo. Sí, sí, de todo se fue recomponiendo. Nunca fue como antes. Nunca fue como antes. Nunca fue porque uno ya... ya también se arma de otras cosas. Eso se lo llevaron los milicos. Eso es lo que se llevan los milicos. Entre otras cosas. Y además, tenés en cuenta que son... mis abuelos no militaban, entonces hay cosas que no podían entender y culpaban mucho a mi viejo de toda la vida que llevábamos nosotros los chicos. y esas culpas que ellos tiraban encima de mi viejo también a mí me hacen rebelde, ¿no? Entonces tenían rompiendo cierta forma las relaciones o ya no son las mismas relaciones, qué sé yo, no defienden otras cosas. Además, uno se hace milita bien. Claro. Porque uno vuelve así. Sí, sí, ya te echaste eso. Nosotros volvemos así con esas ganas de militar todo eso que ellos militaron y con creado el sueño de los viejos. Tal cual. Y hablar de militar por los derechos humanos y en el caso nuestro insistir con que el exilio por estas cosas se cuento fue una violación a los derechos humanos, ¿no? Es. Y es una violación a los derechos humanos para los principales actores del exilio y para toda su descendencia, que nada menos eran niños y niñas y también adolescentes, que es lo que a la edad más gravedad se llama así, ¿no? Cuando hay un delito cometido cuando se trata sobre personas menores es más grave, muchachos. O sea, encima eso, ¿no? Las víctimas... O sea, obligan a salir, pero además se van... A los chicos. A los chicos. Y otros dejarlos, no sabés qué es mejor. Bueno, lo que te pasó a vos. Claro, aparte de dejarlos a una... librados a una suerte, el Estado abandonando todo, incluso no solo abandonando, sino participando del peligro, del riesgo y del dolor que se sufrió. Ustedes sufrieron como familia, la verdad, algo sumamente terrible. Es impresionante. Yo puedo decir que tengo mucha documentación, entonces muestro a aquellos que no conocen cómo pasaron las cosas. Y vos fíjate que la salida nuestra, de mi hermana y mía, la firmamos nosotros, menores de edad. ¿Mira? O sea, nos hacían cargo a nosotros, a nuestras hermanas, nos firman los padres. ¿Te das cuenta? Sí, firmo yo mi salida del país con ese año, ¿no? No te puedo creer. Mi hermano con siete, que antes escribía. Y te digo esos papeles. No me digas, pero vas a mandar, ¿no? No. Sí, sí, te mando fotos. Fotos, por favor. Son papeles que vos ves, que lo autoriza un milico, pero que los firmás vos, vos firmás tu propia salida del país. Estás aceptando voluntariamente que te vas, andate y no vuelvas. Qué horror. Qué irresponsables, qué vergonzosos que son, ¿eh? Sí, sí. La verdad que son un asco. Claro, y como soy, un asco de subversivos, entonces andate en esta condición. Sí, no somos humanos. No éramos humanos. No, no. Escúchame, ¿y hoy en qué andás? Hoy... Una preguntita, pero dos palabras, decime. Sí, sí. Hoy milito en la Liga Argentina por los hermanos y referente acá en la Alta de la Liga. Soy del Partido Comunista. Era militar a los 13 años. Viva en la Jota. Y bueno, vivo en Argentina. Muy bien. Escúchame, ¿volviste a Bolivia? Porque se encontré corto ahí recién. Te interrumpí capaz, pero se encontré corto un poco. ¿Volviste a Bolivia? Sí, sí, volví varias veces. Sí, ¿te gusta ir? Es que esta familia que se exilió en Bolivia, una familia nuestra en Santa Cruz, quedó viviendo allá porque tuvieron hijos, nietos, entonces directamente se quedaron allá. Y yo vuelvo a ver compañeros y compañeras del colegio que después de volver, recién les conté mi historia porque es otra de las cosas que vos nacés, uno contás todo a media. Entonces ya nadie sabía por qué yo estaba con mi viejo y no estaba mi mamá. Y de repente ya tampoco estaban mis hermanos. Aunque sí conocían el secuestro porque eso fue público, pero bueno, cuando volví ya en democracia y en vacaciones conté por qué estuve allá, por qué fuimos compañeros y compañeras. Qué bárbaro. Sí, es bien común. Pero cada tanto vuelvo. Y eso hay que hacerlo y por eso también cuando nos juntamos los hijos del exilio acá en Buenos Aires o en Córdoba o en La Plata donde sea que nos juntemos, ya tenemos que ir a Salta, así que organizate algo porque para mí hay que armar una jugada allá. Claro. Acá hay, hay. Sí, no, por eso. Por eso te hablo a vos que aparte hablé con otra compañera para hablar con vos. Entonces, somos un montón. Hay que ir para allá y hacer algún evento importante allá lindo donde podamos convocar a la gente que está en el interior también en el alma del país. Escúchame. Sí. Yo me voy, esto es entre vos y yo no hay nadie escuchando. Ya nos vamos a juntar cuando vengas para acá o yo voy para allá porque yo tengo que ir a Tucumán a poner una placa, una baldosa de donde mataron a Carlos Férico Lebrón, el papá de un amigo mío y ya estoy organizando que si vamos a ir para Tucumán tenemos que ir a Salta así que te voy a tocar timbre y ya tenés colchón. Y si no, los de Salta nos vamos a Tucumán. Sí, lo mismo. Ahí está, te venís al baldosazo. Tenemos tres horas. Y de última, si me tengo que dar a dormir por Salta, tenés colchón. Porque si somos, si somos, escúchame, nosotros, si hay alguien que tiene colchones en su casa somos nosotros, ¿o no? Sí, 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 totalmente. Mirá, nosotros hemos recibido acá en Salta a los exiliados de Bolivia ahora, con elísimo 12 de huevo. Claro, claro, qué terrible. Hemos trabajado en el exilio con los compañeros de Bolivia. Y hemos tirado los colchones. Claro, por todos lados. Este programa no tiene agenda coyuntural, hablamos de la realidad, pero generalmente tocamos temas que no en todos los programas tocan y nos vamos a profundidad. Charlamos largos, no nos corren los anunciantes y tenemos, ojo. Berta Lozano, un honor hablar con vos, ya nos vamos a juntar, me ha encantado charlar con vos más tranquilos, todavía más tranquilos, y bueno, cuando vengas a Buenos Aires te entrevisto de vuelta acá en la radio, hablamos todo esto de vuelta y más a fondo porque tengo un montón de preguntas en el tintero para tirarte, porque aparte me refiero a entender hechos humanos, una militante importante y nos interesa mucho tu actuación y todo eso que no hablamos porque hablamos del exilio, pero la próxima charlamos también. Berta, te agradezco un montón el contacto y vamos con un tema musical que elegimos, que elegimos mita vos y mita yo, así somos más amigos todavía. Chale, vamos con Silvio Rodríguez, óleo de una mujer con sombrero. Muy bien. Chau, Buenas tardes. Gracias. Chau. 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 Chau.